No he caído con el calendario de Adviento de Marcadona, con ninguno de los dos, por el momento. Estamos madurando, por el momento. Entró bien. Hello, amores, bienvenidos a mi canal Un Día Más. Mi nombre es Jess, por si no conoces esta caripela. Espero que se encuentren absolutamente bien por este lado. Estamos empezando el otoño con bastante frío, diría yo, con bastante lluvia. No sé cómo estará en sus ciudades, ya me cuentan abajo en comentarios. Hoy les traigo, hoy les traigo, es que no respiro ni para hablar, ¿eh? Relaja, Jessy, que recién arrancamos, por Dios. Hoy les traigo un maquillaje con la Golden Bronze. ¿Golden Bronze? La Golden, la Golden, el bronce me lo inventé yo. La Golden de Love Thy Makeup. Me estuve tardando porque estaba esperando que la pusieran por internet, pero no sé si es exclusiva de tienda física o ya a esta altura la habrán puesto por internet. Pero bueno, a mí no me hizo gracia porque tuve que viajar hasta la capital a buscarla. Me obligó a salir de casa. Está muy bien, está muy bien. Ella por paleta sale de casa. Vamos a hacer un maquillaje con esta que es muy otoñal. Es un Segundas Impresiones. Yo ya la estuve manoseando. Así que mientras me iré maquillando, les iré contando mis impresiones acerca de esta paleta. Pero ya les digo que es muy bonita, muy bonita. Supuestamente está emulando a la bronce en la talla de nona. Yo la tengo, pero no voy a hacer una comparativa porque hay muchas compañeras que ya lo hicieron. Lo que puedo decir en mi opinión es que está muy bien conseguida. Aunque algunos tonos no le falta esa pizquina de brillo, esa magia que le pone la talla, que no está aquí. Pero está muy bien conseguida. Así que sin más, empezamos con el riñón. Vamos a empezar con una sombrita de transición. Voy a arrancar por esta de aquí, que es un marroncito suave. Y lo voy a poner como siempre hago, por encima de la cuenca. ¿Qué les iba a contar yo? Bueno, tengo muchas cosas para contar. ¿Por dónde arranco? Pues que tuve que irme hasta el Druni de la Capital. Voy poniendo así culitos, ¿vale? Hasta el Druni de la Capital, porque bueno, acá no hay. Para buscar la paleta, porque evidentemente venía semanas y semanas esperando que la pusieran. Como estaba la Paradise. Pero yo no sé si es una paleta exclusiva de tienda o es una paleta que no sé. Que se agotó en internet y no la vuelven a traer. Donde yo fui había muchísimas. Muchísimas, pero muchísimas. Entonces, pues no lo tengo yo muy claro. Es una paleta que emula la bronce, como dije yo, de Natalia de Nona. Y lo que me gusta de esta paleta, que ahora lo vamos a ver. A medida que voy haciendo maquillaje. Es que los brillos están muy bien. O sea, a diferencia de la Paradise, que yo me quejaba de que las sombras mate pigmentaban muy bien. Pero que los brillos le faltaban un touch de brillo. Aquí los brillos son brillos. Está muy bien. Muy bien. Yo quedé, cuando la usé, que la usé para un sábado, como les había contado. Para salir a hacer la compra. Dije, oh my god. Qué lindo. Me encanta. Me encanta esa bola de disco en mi ojo. Vale. Ahí tenemos la sombra. Esta marroncita. Que tira un poco más anaranjada. No es tan marroncita como se ve en el pan. Tira más a este colorcito, ¿vale? Pero no es tan fuerte. Voy a oscurecer la cuenca con este color oscurito de acá. Hasta ahora son todas en polvo. Por lo que veo yo, la única en crema es esta oscura de acá. Que tiene sentido porque la paleta de Natalya solamente trae una sombra en crema. Es también la oscurita. Es esta que está acá. La tip-tie. Así que tiene sentido. Que traiga solamente una sola sombra en crema. Bueno. Vamos a lo que íbamos. Con una brocha de difuminar más pequeña. Casi tipo boli. Pero más suelto el pelito. Voy a hacer la cuenca, ¿vale? Voy a depositar. Voy a depositar y a la vez difuminar. Con el color de transición. La sombra la voy a posicionar por aquí. Voy a agarrar un poquitín más. Porque peco de agarrar poco. Y la voy metiendo en lo que es la cuenca. ¿Ven? Como voy oscureciendo. Y a su vez. Esta brocha lo que nos permite. Además de posicionar el color. Que no quede ahí fijado. Es ir difuminando. Es más pequeña que la anterior. Y hace bien el trabajo. Sobre todo cuando tenemos el párpado. Encapotado. Creo yo. Tiene sus beneficios y sus contras. Tener el párpado encapotado. Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso. Pues hablemos del calendario de Mercadona. No voy a leer. Porque entiendo que hay gente que no quiere saber lo que trae. Y quiere abrirlo en diciembre. Aunque si das vuelta a la caja. Sabes lo que trae. Tienes que tener mucha contención. O sea, mucho poder de... No lo voy a abrir. No voy a mirar. Cosa que yo no tendría. Ya aviso. Pero bueno. Vi a Ana Estrella. Que es la que siempre sube las cosas de Mercadona. Y la verdad es que... Por un momento me gustó todo. Bueno, no voy a mentir. No me gustó todo. Algunas cosas sí. Otras no. Hay cosas que trae que... No están nunca en línea el fijo. No conocemos ni cómo funcionan. Que está copado. Pero son... Y yo la verdad es que tengo... Un maquillaje para aburrir. Y eso se va a perder. O sea, no es que... Lo voy a usar para un video y... Estirar plata. Prefiero gastármelo en... En maquillaje. Pero maquillaje de tamaño normal. No tamaño... Bebé. Pero está bien. Para la gente que no tiene maquillaje. O para... Para hacer regalos. De... El amigo invisible. O... O lo que sea. Juntas un par de cositas. Cuando yo digo un par. Generalmente no son dos. Son más de dos. Un par de cositas en un paquetito. Y ya tienes el regalo hecho. Así que... Hoy estuve a puntito... De llamar al mercado. De preguntar si había llegado. Pero dije... No, Jessy. Contenete. Por el momento no. Iba a ser que no. Digo iba a ser que no. Porque yo no sé mañana qué voy a hacer. Pero hoy sé que no. Si da la casualidad que vaya a Mercadona. Y esté todavía. Que no dudo. Porque esas cosas salen... O sea, vamos. Vuelan. Muy probablemente si lo veo... En ese ataque de... ¡Lo quiero! Me lo compré. Después me puté. Porque no lo iba a comprar. Ya tenemos posicionada la sombra en la cuenca. Y como ven, voy haciendo circulitos. Para difuminarla con la sombra anterior que pusimos de transición. Para que se pierda ese color. ¿Vale? Va a ser un maquillaje normalito. No muy complicado. Bueno, mueres. Ahí están las dos sombras posicionadas. Ahora yo quiero probar la sombra en crema. Esta paleta trae solo una sombra en crema. A diferencia de la Paradise. Que tenía más sombras. Y tiene sentido porque en la de Natasha. Viene una sola sombra en crema. Y es este color de aquí. ¿Vale? Entonces agarré esta brocha. Que no sé de dónde salió. Y no sé cómo va a funcionar. Pero bueno, salió de ahí. De todas las brochas que tengo. Voy a agarrar un poquito. A ver si funciona esta brocha. Si no. Agarramos otra. Solamente para ver cómo funciona la negra. Y voy a ir poniéndolo como si fuera. Sí. Poniéndolo en la U externa. Ustedes vean lo que estoy haciendo. Por fin. Porque no sé explicarme lo que estoy haciendo. Esta brocha no está mal. El problema de esta brocha. No, no, no tiene ningún problema esta brocha. ¿Ven la pigmentación de esto? Mortal. 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 Me gusta. Lo que pasa es que esta brocha es muy grande para el pequeño espacio que tengo. Entre mi párpado móvil. Aquí ves. Vamos a agarrar otra brochita. Esta misma brochita. Esta brocha pequeñita. Estas brochas pequeñitas. Pueden que digan... Ah, ¿para qué voy a usar una brocha tan pequeña, Jessy? Pero para este espacio que hay acá. A mí me viene genial. Son brochas de detalle, ¿vale? Que hacen la función. Cuando no puede entrar la brocha grande justo ahí. Para que no quede el hueco vacío. Como ven, pigmenta una locura. Pues... No sé a dónde va el maquillaje. Como tampoco sé a dónde voy yo. Pero bueno. Vamos a ponerlo por ahí. Qué bonita pigmenta esta sombra. Sombras en crema de estas paletas. No le tengan miedo porque son... Muy fáciles de trabajar. Mucho más fáciles que las sombras... Normales y comunes. Mucho más fáciles que los pigmentos. Son muy fáciles, de verdad. No tengan miedo. De verdad. De verdad se los digo porque... No estoy haciendo nada. Yo solamente estoy posicionando. Y estoy... Tratando de difuminarla o mezclarla con... Con la otra sombra. Nada más. Para que no quede el corte. Pero posicionado ahí queda genial. Me encanta. Muy bonito. Queda muy bonito en el ojo. Por cierto. Lentillas nuevas. No sé si hubiera algún cambio. Yo creo que no. Creo que son las mismas. Nada más con otro nombre. Así que es genial por mi parte. Bien. He tenido suerte. Vale, amores. Madre. Quedé enamorada de esta sombra. Muy bonita. Es que en la de Natasha también es muy bonita. Es muy bonita. En fin. Ahora lo que quiero hacer es... ¿Qué hacemos? Ponemos bronzer. Ponemos un mulato. A ver. Primero elijamos la brocha. Cariño mío. Vale. Voy a elegir esta brocha de acá. Que es una normalita. Para posicionar sombra. Me voy a jugar y voy a ir por este colorcito de aquí. Que es como... Morado. Morado. Morado raro, ¿no? No sé. No sé yo. Agarrar, agarrar bastante. Y voy a ponerla hasta donde está el iris. ¿Vale? Saben que a mí me encanta decir eso. Hasta donde está el iris. Hasta la mitad del ojo. Vamos. Opa. Muy bien. Se agarra bien el párpado. Cuenten que no puse ni glitter glue. Ni... Ni primer. O sea, ni... Ni limpié el párpado para ponerla. O sea... A ver. Yo en condiciones normales. Esta paleta. Y todas las paletas de mi vida. Las sombras. Que van al párpado móvil. Que son con brillo. Van con glitter glue. Ya sea Natalia. Ya sea Pat. Ya sea Loda y Makeup. Ya sea W7. Pero porque mi párpado es graso. Yo lo quiero. Entre esta y la Love Dye Paradise. Y la Love Dye Paradise. Muy bien. Sí. Entre esta y la otra. Que ahora me acuerdo cómo se llamaba. Paradise. Sí. Paradise. Me quedo con esta. Pero en cuestión de brillos. En cuestión de sombras mate. Las dos tienen la misma calidad. Espectacular. O sea. Podemos hacer un conjuntito ahí. Bonito. Qué bonito. Me encanta. Vale amor. Yo no sé qué hace el reflejo blanco. Ahí que yo creo que es mi remera. Que mi remera tiene brillitos. Entonces le da el sol. Y yo creo que va a ser. Mi remera. Perdón. Pero bueno. Yo creo que se ve bien ahí. Las sombras. Si no. Me quedo en pelotas. Y ya está. Y la en. Pero no. Va a ser que no. Yo creo que se ve bien. Si no me la pongo al revés. Si ya lo decían. Ya me lo dijeron. Que no hay como una remera negra para grabar. Pero claro. La piba se pone remera con letras con verxantina. Y pega el sol. Y al reflejo. Fíjense ahora. Como cambió todo. La tengo al revés puesta. Porque no quería buscar una remera negra lisa. Sabelo. Vale. Ahora. Si ven bien el maquillaje. Me estaba molestando mucho. Ese reflejo blanco en la cámara. Vamos a poner. He limpiado la brocha. Madre mía. Estoy como una moto. Y voy a poner esta sombra de aquí. Yo siempre la quiero mostrar al sol. Pero bueno. Va a ser que no. Ahí. Que mira lo que es esto. La voy a poner con el dedo. Vamos a ver. Iba a hacerlo con la brocha. Qué bonita. Iba a hacerlo con la brocha. Pero bueno. Dije. Voy a ponerlo con la brocha. ¿No? Creo que sí. Si me van para atrás. Dije. Voy a ponerlo con la brocha. Y la puse con el dedo. Pero bueno. No me pensé nada. Qué bonita. Es. Es muy bonita. Con. Con la transición medio que se pierde. ¿No? Pero es muy bonita. Créanme. Es muy bonita esa sombra. Ahí. Es esta que está acá. Es esta que está acá. Qué bonita. Y ahora lo que yo quiero hacer es. Sí. ¿Por qué no? Pues porque. ¿Por qué no? Estamos en la misma tonalidad. Estoy agarrando esta de acá. Que pareciera que va a dar un duocromo verde. Pero no, eh. Es. Es como. Un topper. Diría yo. Más clarito. Es muy bonito. Ah, muy bonita. Esta paleta es muy bonita. Ya les digo yo. Por dos euros. Tres euros. Creo que está. Tres o cuatro. Bueno, me acuerdo. Por ahí anda. No es lo mismo tres que cuatro. Pero por ahí anda. Pero creo que vale muchísimo la pena. Ok, amores. Eh. De primer me puse. Eh. Que había usado en el último video. Que es este de Aija Revolution. El Elf. Que. Eh. Me gusta. Dije que no me hacía nada. Es que en realidad no me hace nada. No me hace nada importante. Me voy a poner un poco de aceite. Eh. Pero sí siento que por ahí notifica un poco. Un pelín. Un pelín. Este lo acabo de abrir. Madre. Un pelín. Eh. Este no es de los pimientos de Padrón, eh. Es un aceite. Un lip oil de Technic. Que lo único que hace es hidratar. Vale. Nada más. Eh. Un pelín me difumina en los poros. Pero muy. 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 Muy poquito. Les quiero mostrar. Hoy vamos a utilizar una base. Otra base de Glam. Porque. Eh. Creo que yo mostré la mate. Mostré el hidratante. Me queda esta. Que es la que emula. No sé si la probamos ya en el canal. Ya no me acuerdo. Va a ser que sí. Que ya la probamos. Bueno. No importa. La de bálsamo. Ya la probamos. Bueno. No sé. La que emula a la de Kat Von D. Technic sacó una parecida. Es que entre esto y el Instagram no. No. No me está funcionando. Me iría una amiga muy querida. Ya tengo memoria de Dory. Eh. No sé. Bueno. Si ya la probamos. Ya la probamos. Quería sacar una base diferente. Para no usar siempre las de Technic. Pero va a ser que. Me parece que sí. Voy a ponerla. Eh. Voy a poner muy poco. Porque esta base cubre muchísimo. No es nada ligera. Pero cubre todo. Sí. Yo siento que esta parte. En algún lado la dije. Ay. Mi madre. Estoy vieja. No me acuerdo. A ver cómo va con esta brocha. Me parece que me puse muy poco, ¿no? Eh. Me preocupa. Porque yo problemas de memoria. Por el momento no tenía. Pero bueno. Es la base de bálsamo de Shiglan. No es de mis preferidas. Creo que es ayuda. También lo dije. Porque la siento. A ver. Poniéndome un poquito. Tampoco es pesada. Pero. Me gustan más. Las otras. Que son de acabo luminoso. Me hice mucho. Muy fan de. De la base. Esa. Ser un de Technic. Joder. Me encanta esa base. Estoy enamorada de esa base. Ya tengo un repuesto. Vale. Eh. Y del Luminos. Luego también de Technic. Que. Antes. Cuando era más joven. O sea. Hace dos años atrás. Eh. Buscaba que. Ah no. No. Quería base. Mate. 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 Y. Eh. Que no me sacara brillos. Me molestaba que me sacara brillos. Pero ahora. Que estoy más grande. Más madura. Que me saque brillos. La verdad. No me importa nada. Y esta base. Me saca brillos. Vale. Pero ese no sería el problema. Si no es que. Es una base que no me termina de convencer a mí. Pero porque me gusta el acabado. Ya digo. Estoy acostumbrada al acabado más glow. Es como un acabado. Si bien es. Medio jugosito. Pero no tan jugosito. Como. Como las otras. No sé. No es un efecto segunda piel. Y esto de que sea un bálsamo también. No sé cómo funcionará. De Technic. Tampoco lo voy a saber. Porque no me lo voy a comprar. Porque si ya. Esta. No es de mis preferidas. ¿Para qué? Me voy poniendo de a poquito. No sé si ven. Porque es que. Cuando tuve que hacer la demostración para Instagram. Tuve que ponerlo bastante. Y no es mi. No es. No es mi costumbre ponerme tanta base. Pero para hacer esa demostración. Que realmente lo hace. O sea que realmente. Es una base que te cubre todo. Porque como ven las rojeces. No se ven. Por ahí si se me ven acá. Las manchas que tengo. Pero porque yo le puse poquito. Pero si le pongo la cantidad que hay que poner. Te cubre hasta el alma. Lo que recomiendo en el caso de las bases de Chiclam. Tienen la opción de comprar. Creo que también lo dije esto. Abuela. Pero bueno. No importa. Repetimos. Por si sos nuevo en el canal y no lo viste. Tienen la opción de comprar. Hay que buscar una excusa. Para. Para. ¿Cómo se dice? Confirmarnos. Para autoconvencernos. De que estamos repitiendo las cosas solamente. Porque por ahí hay gente nueva que no lo vio. Tienen la posibilidad de comprar en Chiclam. Abuela de Silo. Madre mía. Las muestras. A 60 céntimos. Para ver que base les queda mejor. Para ver el tono. Mi tono es el nude. Yo tengo un tono medio. No soy muy blanca. Tampoco soy muy oscura de piel. Estoy ahí. Tampoco soy café con leche. O sea. Soy morena. Pero no soy morena de piel. O sea. Estoy ahí. Si tomo sol me pongo negra. Negra, negra. Voy a utilizar. Este sí es un. Primeras impresiones mío. Me compré. El Golden Sun. Tan famoso de Chiclam. Y quiero probarlo. Porque tiene muy buena fama. El colorete ya lo conozco. Pero. El bronceador no me compré. El Golden Sun. Y el. Uno que se llama Amber. Creo. O algo así. Yo utilizaba una brocha de colorete. ¿Por qué no? Se está raro. Voy a poner. Uf. Que no sé lo que pigmenta esto. Pero bueno. Tres puntitos. No creo que pigmente tanto como el colorete. Vamos a verlo ahora. Lo voy a usar a modo bronceador. ¿Vale? No contorno. Y este era muy famoso. En la época del verano. O sea. Era un boom. Lo veías en todos lados. En TikTok. En Instagram. En todos lados. Porque te daba ese efecto bronceado. Voy a poner un poquito más. Porque para mi gusto. Me falta un poco de color. Aunque tengo ahí una paleta para. Para el de en polvo. Quiero ver hasta dónde llega este color. Hasta dónde podemos darle. Acuérdense. Le puse tres puntitos. Ahora le puse un poco más. Ahora sí me está gustando. No es tan pigmentado. Me preguntarán por qué te lo puse a la nariz. Porque bueno. Por el sun. Que dice ese. Famoso. Rebesada por el sol. Este es el tono. Golden sun. Bueno. Está mal. Tampoco es la pera limonera acá. Pero se difumina muy bien. Y ya. Me gustan más los coloretes de Shiglam. No aguanto esto. Chicos. Soy. Me gustan más los coloretes de Shiglam. Despeinada. Pon. 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 Los coloretes de Shiglam. Para mí son un sí. Rotundo. El bronceador. Está muy bien. Lo que pasa que con el tema del sol. Por ahí no se ve tan bien. Pero. Sí. Es un poquito luminoso. Lo veo yo. ¿No? ¿O qué? No es un efecto mate mate. Ni tampoco tiene partículas. Pero. No. No está mal. No está mal. No me alucinó. Como me alucinan. Los coloretes. Los coloretes de Shiglam. Son. Magníficos. A mí me encantan. Pero porque me gustan los coloretes potentes. ¿Vale? Esto es con una gotita. Y hasta luego. Mari Carmen. Están súper pigmentados. Yo voy a utilizar el tono. ¿Ale? Este está roto. ¿Qué? El tono. Rose. Ritual. Que es uno de los más famosos. Que tiene la marca. Acuérdense que siempre hay que agitarlo. Es muy importante eso. Y lo voy a poner por aquí. Acuérdense que es una gotita. Yesi. Y con la misma brocha del bronceador. ¿Ven? Lo que pigmenta esto. Una locura tía. Y me encanta. A mí esto me encanta. Porque aparte ya te queda el color así. ¿Saben qué? Me estoy acordando que no me puse otra vez. No me puse corrector. Ya te digo yo que la abuela. Esto luego. Cuando queda así. Bueno. Voy a darle a este. Porque si me queda la mancha. No se seca rápido. Eso es lo bueno. Que puedes trabajar con él tranquilamente. La abuela está. Laura no está. Que no falte la sesión de música en el canal. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. ¿Y por qué dije esa? ¿Por qué cante esa canción del año del pedo? Y tú pues estás. Preguntas por qué. La amo a pesar de la serie. ¿Se acuerdan de Nek? Estaba buenísimo Nek. No sé cómo estará ahora. Pero en mi época de juventud. De juventud, 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 juventud. Estaba bueno Nek. Voy a difuminarlo. Con la brocha de la base. Para que no quede como Heidi. Estaba bueno Nek. ¿Cómo estará ahora Nek? Voy a dejar una foto por acá. ¿Cómo está Nek ahora? Rubio, ojos claros. Italiano, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Ceci, búscame en la edición por favor Nek. Y ponelo. Quiero saber cómo está. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Eso me pregunto. ¿Cómo estará su familia? Digo. Pregúnto, no sé. Bien. Amor, es que iba a ponerme una paleta de rostro. Para matificar lo que hice. Pero creo que estoy bien así. Y no necesito más. Voy a aparecer Heidi. Así que esta la tengo sin estrenar. El próximo video va a ser todo de W7. Bueno, todo no. Porque me falta base. Pero bueno, no importa. Pero vienen novedades de W7. Así que la voy a meter en ese video. Porque creo que va a ser demasiado si me pongo algo más en polvo. Y este cuello de cura me está matando. Lo puse. Claro, si me la pongo al revés. Vamos a hacer la parte de atrás. La parte de atrás del ojo. ¿Te lo vas a hacer? ¿Cómo hacemos la parte de atrás ya así? Contame. Vamos a hacer la línea inferior de las pestañas. Con esta misma brocha de detalle con la que puse esta sombra. Nada más que la limpie con el cambiador. Voy a agarrar esta sombra de aquí. Esta naranjita. Voy a empezar de adelante para atrás esta vez. Porque quiero terminarla con un color oscuro. Perdón por el reflejo. Entonces voy a arrancar casi desde el animal. Hasta. Donde termina el logo del ojo. Y un poquitín más las lentes de contacto. ¿Los ves más claros? Yo creo que se van a dar cuenta en el acercamiento. Sigue jugando con el reflejo. Vamos a utilizar este escurito de acá. La sombra de crema. Y lo vamos a poner en la parte final del ojo. ¿Vale? En la parte de atrás. En la parte final del ojo. Ya sí. Como ahí. Qué bonita. Me enamoré esta sombra. Muy bonita. Muy bien conseguida esta. Y para el lagrimal. No sé si tenemos alguna sombra para iluminar. Y voy a ponerle este doradito de acá. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Y tú sí que estás. Preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Está bueno, Anek. Sí. Está bueno. Ay, por Dios. Yo sí buscaba Anek ahora. ¿Cuántos años tendrá? Tendrá mi edad Anek. Es que no será tan viejo. Tampoco tendrá 43. No sé. Bueno. Máscara de pestañas. Voy a buscar un labial. Y cerramos. Laura no está. Laura se fue. El flequillo me queda disparatado por cualquier lado. Está cortado acá. Vamos. Look terminado de labial. He utilizado el 030 de los Matte Pro Ink de Catrice. Hermoso. Color súper recomendado. Es muy bonito. Voy a hacer un acercamiento de look como siempre hago. Me ha encantado esta paleta. Es en segundas impresiones. En las primeras pensé exactamente lo mismo. Solo que la sombra oscura no la había utilizado. La utilicé en este tutorial. Y me parece muy bonita. Muy bonita. Las sombras en crema de estas paletas de Love Daddy Makeup son la caña. Y el resto de las sombras también. Me gustan más los brillos que hay en esta sombra que en la otra. Por un tema de potencia más que nada. Las sombras mates se trabajan muy bien. No. Hay cero problema. Son paletas muy baratitas. Así que recomendadísima. La encuentran en Druni. Si tienen algún Druni cerca vayan por ella si pueden. Evidentemente. Si no pueden no. No. Acá no vamos a fomentar el consumismo. Pero creo que vale mucho la pena. Y pues nada. Recuerden darle like. Suscribirse. Dejarme en comentarios qué te pareció el video. Si tienes esta paleta. Si te gustan los colores. ¿Qué maquillajes te gustan en otoño? Si sos de los bronzers. Los borgoñas. O te vas con ideas locas también. O sea con colores. Seguimos con los colores. O sea las estaciones no nos marcan los colores del maquillaje. Hay tendencias. Sí. Hay tendencias. Pero nos podemos plantar cualquier color para cualquier estación. ¿Y a qué venía eso? Pues no lo sé. Like. Suscribite. Gracias por verme. Recuerden ser felices que la vida es muy corta. Sonrían. Una vez al día. Una sonrisa. Muéstrele los dientes al mundo. Sonrían con el hígado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por verme. Como siempre les digo. Muchas besos. Bye.